Vamos a hablar de muchos temas con Jorge Bafico porque es un hombre además de los medios que podemos abordar este bombardeo de preguntas, incluso sobre la vida de este hombre de Robbie Williams que tuvo ese contraste, todo ese éxito, talento, pero profundos demonios en su vida íntima. Y el hecho de vivir atormentado pero mostrar otra cosa. Exactamente, hacer reír, pese a lo que él vivía internamente. Sí, pero esa frase de decir, créeme que no te gustaría estar en mi cabeza, lo atormentado que vivo. Pero bueno, siempre es grato charlar con Jorge, bienvenido, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y felicitaciones por el libro porque igual esto tiene que ver con todo lo que vos abordás en este libro, la vida sigue, porque está el tema del tratamiento de la salud mental, de esa figura que fue el psiquiatra de Agoberto Pupo muy importante para ti en esto también que es la psicoterapia, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, esto es un gusto que me di en vida por suerte de poder escribir. Es un libro más bien testimonial sobre la amistad, sobre el duelo. Agoberto Pupo fue mi maestro, fue una persona que me acompañó, sobre todo cuando yo recién empecé. Y yo aprendí muchísimo con él, además de ser un hombre muy respetado como médico, como persona también. De casos clínicos que los tomé como excusa para poder hablar de una relación y de un duelo, de cómo se va elaborando un duelo con alguien que uno considera una especie de... Pero la vida sigue, dice. Hay que ver cómo. Que ahí está el tema también, ¿no? Claro, porque a veces a mí lo que me preocupa un poco ahora de la psiquiatría actual es que plantea que el duelo tiene como un tiempo, un tiempo cronológico. Entonces, si uno después de determinado tiempo sigue triste, sigue abatido, ya se lo considera patológico y entre otras cosas se medica. Y el duelo es un proceso singular en cada persona. Sí, personal, exacto. Y que, por supuesto, tampoco se puede eternizar un duelo, ¿no? Pero bueno, uno hace algo con esa energía que se fue de ese objeto amado, que uno la tiene durante un tiempo y no sabe bien qué hacer con eso, hasta que, bueno, de a poco volcar en otros objetos. De eso se trata el duelo. Y bueno, el duelo en mi caso fue terminar con un libro. Yo creo que, digamos, el final de mi duelo tiene que ver con la producción de un libro que me llevó nueve años escribirlo. No quiere decir que estuve nueve años de duelo, pero sí que, digamos, fue un proceso de dolor y también de mucho... ...que fue tan importante en mi vida, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante, además del libro que vas haciendo, es como un hilo conductor, que es eso de, digamos, ir a pescar ese gran pez, ¿no? Que tiene un paralelismo con la vida, ¿no? Aquello que te enciende la chispa, aquello que en definitiva es el motor de tu vida. ¿Por qué referís a eso especialmente? ¿Y por qué tiene que ver la figura que vos homenajeás aquí con tu vida personal y con encontrar como ese pez dorado? Y el mar lo citás como un ejemplo. Sí, yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado, que lo que es interesante, es una metáfora que para mí fue muy buena, es uno puede pescar peces chiquitos que están en la superficie, que eso es como lo más fácil, ¿no? Pero si uno quiere realmente pescar algo, un pez grande, un pez dorado, se llama el pez dorado como un gran pez, porque es el gran pez de Tim Burton, por ejemplo, tiene que sumergir. Y entonces, el libro se trata de eso, yo lo que me doy cuenta es que yo tenía que armar un libro que era biográfico, pero no podía ser una biografía, porque yo sé que él no lo hubiera hecho, que hubiera sido mucho más fácil. Entonces tenía que hacer una biografía sin que fuera una biografía. Entonces lo que terminé haciendo fue, me sumergí en, digamos, en mí mismo y en mi relación, tratar de atrapar algo que tiene que ver con la creatividad. Y para eso me rodeé de música y de arte, que es un poco lo que aparece también permanentemente en el libro. El libro tiene un código QR que uno lo puede leer con el celular y lo manda a una lista de Spotify, que es la lista del libro, que es todo del grupo socio. Ah, me encanta, tengo Federico Lima. Fede Lima tiene mucho que ver en este libro. Este libro tiene que ver también con la obra de Emilio Bolinches, el artista plástico. Son dos amigos que me han ayudado mucho en este proceso. De hecho, la tapa del libro es una obra de Emilio Bolinches. Y por ahí va el tema del pez dorado. Y hablando ahí va de generalizar el tema, ¿no? Y más allá del aspecto personal de ese... ...para tratar de buscar ese pez dorado. ¿Qué tan preparados estamos cada uno de nosotros para sumergirnos en esas profundidades? ...porque no debe ser un viaje sencillo. No, yo creo que el libro tiene mucho de psicoanálisis, que es lo que yo soy. Y bueno, y eso tiene que ver con el... ...también tiene que ver con eso. Con exorciar a los propios demonios. Hoy ya hablaban de Robin Williams, ¿no? Y me parece que Robin Williams, que ha hecho tantos papeles, hoy decían en insomnio a ese personaje oscuro que hace, a diferencia de otros personajes como Popeye, que son mucho más inocentes. Yo creo que Robin Williams justamente lo que no pudo hacer fue profundizar en sus propios demonios. Pudo hablar de sus demonios, pero no pudo hacer nada con eso. La prueba está como... ...que uno pueda decir, bueno, sí, tenía una enfermedad. Pero también hay una cuestión muy depresiva en él, ¿no? A mí me parece que con los demonios internos que todos tenemos, por supuesto que todos tenemos, vuelven inmanejables, ese es el gran problema, cuando lo que nos pasa se vuelve inmanejable. Creo que lo mejor es poder analizarse, poder hacer algo con eso, ¿no? Recurrir a un profesional. Destacás el tema de la terapia para justamente ir a enfrentar esos demonios o, bueno, el dolor que podamos estar atravesando. Y en este tema de la terapia, él, decís, profundiza mucho en la historia de la persona. O sea, como que a veces en el psicoanálisis actual no se le da el tiempo... ...de poder realmente desarrollar toda su historia para entender mucho más de querer clasificarlo con una enfermedad... ...o etiquetarlo... ...o con otra enfermedad. El tema de entenderlo realmente, ¿no? ...de compatibilizar con ese paciente. Dagoberto Pupo fue un psiquiatra formidable. Fue un terapeuta. Sin embargo, la enseñanza que él me dejó y es lo que yo trato de marcar en el libro muy fuertemente... ...es la importancia de la singularidad. La historia de la persona. Estamos en un tiempo donde la palabra poco importa, donde nuestra historia poco importa... ...donde la palabra está tan devaluada, que uno va y... ...en algo en un gen, algo acá, esto que se habla últimamente. Y yo creo que no, que no es así. Que hay que bucear en la profundidad de la singularidad de ese sujeto para encontrar a alguien... ...los demonios. Por eso me parece que el psicoanálisis sigue siendo tan actual, ¿no? Y Dagoberto, que no era psicoanalista, pero permanece a través de algunos casos que no son reales. Quiero decir eso porque yo ya he escrito otros libros de casos reales. Estos son más bien ficciones, pero acercándose a singularidades. Lo interesante es que él rescata permanentemente que hay que escuchar a la persona. Que hay que darse el tiempo de escucharla. Claro, pero hablando de un... Porque recién marcabas, como el caso de Robin Williams, no es lo mismo hablar de esos demonios que tenemos dentro, de esos monstruos que nos atormentan, que de interpretarlos y bueno, y dejarlos a un lado. El hablar a veces no alcanza, o sea, es necesario un asesoramiento profesional, ¿no? Porque evidentemente quedamos muy solos en ese camino del buceo profesional. Un tratamiento por el lado de la palabra que es absolutamente efectivo y también a veces, como en el caso de Robin Williams, que se trata de una depresión grave, también hay que recurrir a los medicamentos, a los fármacos. No hay que tampoco descartar a la psiquiatría en este punto. Convivimos más de lo que creemos con la depresión. Por supuesto. Con personas que están atravesando la situación y tal vez nos la advertimos. Por supuesto, por supuesto. Vivimos en un mundo donde el éxito es la moneda que nos marca. El ideal que tenemos que correr es la felicidad y el éxito. Y eso nos genera un problema porque es muy complicado. Estamos en un tiempo donde la gente cada vez se deprime más, cada vez es menos feliz, cada vez quiere más. Entonces, este tipo de sociedad, que es la que hay, o sea, no es que podemos pensar en otra, es la que tenemos. Lo que genera son individuos que, digamos, no tienen deseos, están desapasionados, se deprimen. Tenemos un problema, hay que pensar. Y cuando te vienen esos casos, Jorge, ¿por dónde empezás? Cuando ves ese vacío, en definitiva, o sea, llenos de... ...cada vez más de cosas, pero los vacíos son cada vez más profundos. ¿Cómo se empieza a manejar ese tipo de circunstancia, no? Tan común. Lo bueno, primero, es que si alguien viene, es porque algo de la pasión tiene que estar en juego. Porque si está absolutamente desapasionado, no consulta. O sea, lo... ...registro. Entonces, ya que venga, yo creo que es algo importante. O sea, puede venir, pero no eso quiere decir que va a ser un tratamiento. Puede venir porque lo empujaron, porque lo obligaron, un poco que no lo aconsejaron, pero lo que hay que tratar es que el individuo se conecte y se implique con eso que le pasa. Por lo general, cuando vamos a un tratamiento, el problema siempre está en el otro. Porque el otro me hizo esto, el otro digo en general, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo que tenemos que tratar de hacer, por lo menos del psicoanálisis, es responsabilizar al sujeto de lo que le está pasando. O sea, en ese punto me parece que... ...se... ...pero no siempre ocurre. A veces la persona, por más demonios internos que tenga, no quiere saber mucho de eso y algunos se van. Uno mismo no quiere saber de eso. Sí, a veces no. No quiere... ...toparse con esa realidad mano a mano. No quiere entrar en las profundidades. No quiere ir a buscar su propio peorado. Pero que por un mecanismo de autodefensa, por... ...seguro para poder hacerlo, por miedo a lo que vendrá después. Por muchas cosas. Habría que ver en cada caso. A veces la gente no está en el tiempo. A veces... ...los analistas o los terapeutas los apuramos. ...y de repente no podemos estar el tiempo necesario para escuchar y para esperar que el sujeto pueda moverse en relación a lo que... ...múltiples cosas. Ahora, decís algo clave, ¿no? Que es el tiempo, es escuchar. Todas cosas que un poco van como en contramano a lo que es la... ...de la vida de la gente. ...donde cada vez hay menos tiempo para escuchar. Donde también queremos soluciones que sean ya. Ahí está eso, el ideal. Empezamos entonces también a procesar que quizás la insatisfacción genérica, ¿no? Va por también empezar a manejar los tiempos de otra manera. Sí. Como extraño las terapias, digamos que tienen su tiempo, que tienen su frecuencia, en un tiempo donde es todo rápido. Donde uno quiere soluciones rápidas e instantáneas. Entonces, es un tiempo complicado en ese punto. Pero me parece que la persona que una vez se instala en el tratamiento y entiende ese procedimiento, que el análisis es como un entreparéntesis en la vida, un edificio que se arma, porque, digamos, la vida sigue, la existencia sigue, pero uno tiene un rato, ¿no? Un tiempo, una vez por semana, dos veces por semana, donde se instala a poder hablar de otras cosas. Bueno, si esa persona se responsabiliza en ese punto, yo creo que es posible. Hay que darle el tiempo para que lo haga también. Y con respecto al duelo, que es algo que planteás claramente en el libro, ¿cuándo una persona debería estar pidiendo ayuda para superar un duelo? El que sea. El duelo, primero hay que ver qué tipo de duelo es, ¿no? Claro. O pérdida. No es lo mismo perder a un abuelo, un padre, que a un hijo. Exactamente. Pero además de eso, también hay que evaluar, para ese sujeto, qué valor tiene esa pérdida, que de repente para otro no es tan importante. Entonces, el tema es qué es lo que ese sujeto hace a partir del duelo. Pero el duelo tiene diferentes etapas. Tiene la etapa de la inhibición, donde uno en realidad niega, niega la realidad, vieron qué pasa en el primer tiempo. Después el sujeto se angustia. No caes. Bueno, no cae, no entiende, piensa que no pasó, que es una pesadilla. Es común, lo vemos en los primeros tiempos. La persona ve que hay alguien que le parece que es el objeto perdido, esa persona que le habló. Es natural, es un tiempo natural, dura semanas. Después hay un tiempo de angustia y hay un tiempo finalmente como del síntoma, donde el sujeto trata de resolver eso. Eso lleva unos meses. Pero meses. Meses. Pero eso no quiere decir que el sujeto va a estar en la cama seis meses, siete meses. Claro. No, hay que ver qué hace, está triste, se siente mal, y bueno, hay que respetar esa tristeza, hay que darle un tiempo a eso. La tristeza en otras épocas de la historia de la humanidad no era algo mal visto, era necesario, hoy es mal visto y eso es un problema. Porque además también nocivo puede ser no hacer el duelo. Por supuesto. No atravesar ese mecanismo natural que tenía. Por supuesto. Hay que negar el duelo, porque eso va a aparecer, lo que no golpea la puerta va a golpear la ventana, o sea, va a pasar. Entonces tampoco podemos negar y decir, acá no pasó nada. Hay que seguir el duelo como arriba. No funciona con el duelo como arriba. Hay que darle un tiempo y bueno, si uno ve que la persona no puede rearmarse y no puede seguir su vida, bueno, ahí yo creo que sí, pero también hay que respetar el duelo al otro. Es algo que no hacemos en esta época. Jorge, también has hablado, bueno, y se ha viralizado mucho, por ejemplo, lo que fue tu... Ha sido también un poco crítico con el tema de la sobremedicación, como de alguna manera lo has expresado, por ejemplo, para los niños con hiperactividad, y decir una cosa que me llamó la atención, porque decís, antes en mi época cuando yo era niño, bueno, la directora de la escuela tenía determinada autoridad y había castigos, ¿no? Y que en la época actual muchas veces el castigo pasa por desviar a ese niño a ese niño, ¿no? Y lo hablás en esos términos, ¿no? Comparás el castigo físico que quizás existía antes por parte de la institución a terapia. Sí, son como dos preguntas, ¿no? Que me parecen muy interesantes. La primera es la sobremedicación. No es un invento mío, lo de la sobremedicación en Uruguay es un estudio muy serio que se hizo en la universidad, que lo hizo Mariana Noel Míguez, que el resultado arrojó un 30% de niños medicados en Uruguay, lo cual es un disparate, con todas las letras. Sé que hay psiquiatras que no les gusta lo que digo y están muy enojados, pero es un resultado de un estudio que se hizo, lo cual habla de que tenemos una especie de epidemia de niños con ansiedad y con déficit atencional si hay un 30% de niños medicados. Por lo cual habría que pensar si es realmente que hay una epidemia de niños con trastornos de déficit atencional o de los niños sobre diagnosticados. Y eso nos lleva a otro problema, que es, bueno, ¿qué es esto del déficit atencional, que es una enfermedad de esta época? Indudablemente no hay una palabra déficit atencional, que es el niño inquieto que, por supuesto, tiene matices. No es lo mismo un niño que realmente no puede estar quieto en clase y a veces se diagnostican de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en otro tiempo, y ahí voy a la segunda pregunta, que es, no estamos en todos lados, de hecho yo estoy ahora acá en un canal de televisión, donde a veces el problema es que como no se sabe bien qué se hace con un niño, se va al psicólogo, se va al psicólogo y el psicólogo se corrió a un lugar de que antes tenía de repente el padre. O sea, hoy los padres tienen un problema con el hijo, lo primero que hacen es que van a tener un buen lugar para el psicólogo. Pero por eso te até las dos cosas, porque acá no estamos asumiendo quizás padres, este... Estamos tercerizando... El rol que no es el punto de vista... Por supuesto, y yo creo que es un error, y que es un error que el psicólogo asuma a ese lugar, no nos corresponde a ese lugar. Nosotros no estamos para decir qué es lo que hay que hacer. Justamente no es lo que el psicólogo... Entonces, ¿qué pasa? Como hay una carencia de la autoridad paterna, que es el gran problema que tenemos, o sea, el padre como figura ya no es importante, lo vemos a través de la familia Ingalls, yo lo voy a hablar algunas veces, ¿no? No es lo mismo el padre de la familia Ingalls que Homero Simpson. Y eso que Homero Simpson todavía sigue siendo padre. Pero no es lo mismo. Entonces, lo que nos encontramos es un padre que no puede poner límite al hijo, ni siquiera legalmente. No quiere decir que esté bien castigar, como era antes, yo no estoy diciendo eso. Pero si el castigar era bien visto socialmente, hoy no es bien visto. Entonces, ¿qué pasa? El niño no tiene límite, y muchas veces el padre lo que termina haciendo es negociando con el hijo. Negociamos con nuestros hijos. Sí, claro. Entonces, el mundo ha cambiado, y ahí es donde el psicólogo, sin quererlo, para mí, se mete como una cuña entre el padre y el hijo, que no es el lugar. Es interesante lo que decías y ese dato que reflejabas respecto a la sobremedicación que hay para con los niños. Y nos referimos a medicación vinculada a temas psiquiátricos, de ansiedad, de déficit atencional, como tú decías. Porque también entiendo que se ha perdido un poco el miedo a que yo no me dopen al nene. Me lo va a dormir. La sociedad creo que ha perdido un poco ese temor, porque en los hechos no es así. Pero sí desconocía ese mecanismo tan sencillo que no debe ser tan sencillo. No, claro, pero si se utilizan en casos que no debería o que están mal diagnosticados, es como que se está abusando de esa herramienta también. Yo creo que hay un problema en el mundo, por lo menos en la sociedad occidental, que es el problema, que no está mal. A ver si nos entendemos. De hecho, este libro está dedicado a un psiquiatra. Que es mi maestro. O sea, que desde ese punto no tengo nada con los psiquiatras. Tenemos que trabajar juntos, sin duda. Pero creo que la sociedad ha apoyado y ha apostado a un producto que se llama el psicofármaco. Un objeto que se consume y que uno tiene la idea que nos va a salvar. Uno está triste, toma una medicación. Uno está ansioso, toma otra medicación. Uno no duerme. Y no hay que decir algo de los médicos. Tenemos que ver todos en esto, porque hay gente que se automedica, que le pregunta a un amigo, no puedo, va, tómate esto, te presto, te doy. Hay toda una medicación. Y hay un acceso también. Hay un acceso y hay un exceso de medicación de todos nosotros. Pero si ustedes piensan que casi todos los adultos, un gran tipo de medicación, hasta puntualmente para algo. Entonces se ha convertido en un bien común, de uso común, que no está bien. Porque las medicaciones se dan para determinadas cosas, para determinados cuadros. Y atándolo de vuelta, haciendo como una regresión a los temas que estábamos al principio, como por ejemplo el tema del duelo. ¿Conviene ahí, por ejemplo, una medicación? ¿O el dolor hay que vivirlo en su intensidad? Frente a determinada situación concreta que nos ocurre en la vida. No como un estado, digamos, general. Digo, frente a una circunstancia específica. Bien, eso en realidad tendría que considerar que sí podemos decir algunas cosas. A veces sí, a veces no. O sea, si alguien está pasando un duelo y no duerme, porque es una cosa que pasa comúnmente, tiene insomnio, y pasan días y sigue así, obviamente yo creo que no hay duda que hay que medicarlos para dormir, porque si no duerme va a ser mucho peor. Sí, sí, claro. Pero no quiere decir que todos los que tengan un duelo hay que medicarlos. O sea, yo creo que hay que ver el costo-beneficio que vivimos con nuestra vida cotidiana. Si no podemos convivir, hay que recurrir también a la medicación, por supuesto. Pero no quiere decir que todos tengan que pasar por lo mismo. Jorge, estoy aquí para charlar del libro, que es un homenaje a alguien que ha sido una influencia magnífica, como decías en lo personal. Entonces, para cerrar la nota, respecto a Goberto Pupo, era una frase, era una frase. Te dejo. La importancia de la singularidad, la importancia de la historia, el poder escuchar la historia de una persona. Era un tipo que los casos más difíciles, muchos de ellos terminaban con él, porque era quien podía escucharlos. Yo lo vi, lo viví. Y más que un homenaje, porque ya digo, no se trata de una biografía, se trata de un atravesar la clínica juntos durante un tiempo. Y lo presento el martes 28 de agosto en el Museo de Artes Visuales, y voy a tener la suerte que me van a acompañar Federico Lima, con José González y con Santiago Juan, y Emilio Bolinches va a dibujar en vivo. O sea que va a ser una cosa como muy linda, que es el libro, que toca diferentes cosas. Y el arte como terapia también, siempre acompañando. El arte como sublimación del dolor, el arte como forma de dar cuerpo a... Y expresar aquello que no podemos incompatizar. Exactamente, de eso se trata. Muy interesante. Bueno, y ese título que ahí queda en pantalla, La vida sigue, que siempre es contundente. La situación. La vida sigue es una frase de él, y que la tomé como el motor del libro. Muy bien. Muchas gracias. Lo que no sigue lamentablemente es la nota, porque él nos lo marca, pero siempre es grato escucharte, y bueno, te convocaremos en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido.